Pero se nota, este huevo no verá eclusión. Por Dios, ¿y cómo? Que no me llama Pille Roja de la Cruz Roja, si vida de esta cáscara se toma. ¡Hola, Luz! ¿Qué tal? ¡Oh, no! ¿Cómo podría ser amarlo? Ahorita, las plumitas hay que aplanar. La sociedad nos va a mirar. ¿Y este también de nosotros se van a ir? Con este no van a vivir. ¿Y cómo con él nos van a ver? A su lado nos van a ofender. Ni se lo piensen. Puede ser feo, pero se nadar para ganar el torneo. Y a saber que la belleza no está en las plumas a veces. Hermanos, vamos a salir. Psst, ¿ni te imaginas, hermanos? Hermanos, decir. ¿Qué pasa, loco? Pásame un trocito de tu pesquino. Ni lo piensas si no te atreves, calladita. Mientras discuten se pondrá oler mal. Me lo dan a mí o me pongo fatal. Así se habla a una dama con origen español. ¡Ja! ¿Y quién te salvó de la araña? ¡Me estás tomando el pelo! ¡Caina estúpida! ¡Yo soy el pollo! Ya bastan ambos discutir. Parecen enloquecidos. A ver... Uy, 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 ¿pueden decir? ¡No! Entonces, ¿qué hay que erogir? ¡Ah, pavo real! Solo yo vengo de un reino. ¡Silencio! ¡Nuestra patita regresa! ¡Ah! ¡Si veo bien! ¡Está acompañada! ¡Rápido! ¡Esconder la comida! ¡Ja, ja, ja! Pues, ustedes son... ¡Uh, ja! ¿Ustedes son...? ¡Ajá! ¡Ah! ¡Nos somos dos gansos! Cualquiera nos somos, tenemos panzas. ¡Un placer! Soy Hugh del Sussex. Soy Grant del vecino Gun Sussex. ¡Ja, ja, ja! ¿Luego os llamáis Hugh y Grant? ¡Sí! Todos británicos a bailar bailitos De primero a tomar Todos caballeros tienen en sus venas ¡Sacredotes de verdad! No es, no es un azar El té a tomar No es, no es un... ¡Un azar! Toma si eres azar Creía que todo sabía, pero no No quiere comerme ni pero Ni te puedo traer a mi dueño Si me ve que le traigo algo así Bravo se pondrá Y para jamás acariciar me olvidará Esas palabras se me las cuido Si te quedas con nosotros hay que olvidar Desde mañana soñar O prender maúria O poner huevos O poner huevos Si no lo haces Mejor te deshaces Fuera delante como es peño He imitar a mi dueño No peñe ni te voy a celebrar Hasta la la semana Soñaj Que me llama, que me trae a ver detrás la llama Quizás si por allá me amará Vergüenza no será la diferencia Cada noche aquí en la tierra Sueño yo así y haz estrellas Y yo me vi a mí, con ellas yo me vi Pensando no es más que sueño Pero descubrí Si, si, si es nací 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 Si, 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 si es nací Si, 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 si es nací Me buscís saber lo que me amá Me buscís saber lo que me amá Me buscís saber Me buscís saber Me buscís saber Me buscís saber ¡Gracias!